Por qué me buscas, buscas, por qué me, por qué me buscas Si no hay razón, aquello que buscas ya se perdió No es necesario que me digas más Pues tus palabras no pienso escuchar Es tarde ya Es tan difícil ya Con esto continuar Pero lo nuestro terminó Debo decirte adiós Y dejan morir este amor No es necesario por esto pelear Será difícil si termina mal No tiene caso tratar de imponer Sigue adelante Sigue adelante Que aún queda más Es tarde ya Es tan difícil ya Con esto continuar Pero lo nuestro terminó Debo decirte adiós Y dejan morir Este amor No quería No quería verte ir Tú sabes que él no te merece a ti No debía ser así Quisiera mostrarte Quisiera mostrarte Mi mente Mi mente me dice que no Mi mente me dice que no por tu traición Me dejaste perdido en el frío con tal intención Dime Dime ¿Qué puedo esperar de ti si te muestro el camino que llegué hasta aquí? Lo lamento en serio Hoy mi mente le ha ganado al corazón su sincero criterio Y si voy a ganar al corazón su sincero Con esto continuar Pero lo nuestro terminó Debo decirte adiós Y dejar morir Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Deja que muera Nuestro amor ha muerto Nuestro amor ha muerto Nuestro amor Este amor